ropa bugueada de roblox así es amigos hoy les mostraré las nuevas tácticas de usuarios de roblox para eso antes les recordaré que usuarios de roblox subieron accesorios que nos volvían invisibles pero roblox siempre terminaba borrándolos es por eso que hoy les mostraré una forma de hacer algo parecido con menos probabilidad de ser borrado es ropa que nos permite salir fuera del límite del terreno ya que así se ve una de las prendas como pueden observar se ve muy pequeño el avatar y si bajamos toda la complexión nos sacará del límite del terreno haciendo que seamos invisibles la segunda prenda también es igual y es esta les dejaré los links por si quieren adquirirlos aunque también puede ser probable que los elimine roblox coméntame qué opinas